Hungría es el primer país europeo en recibir y administrar la vacuna de la farmacéutica China Sinopharm. En concreto, ha comenzado a administrarla este miércoles, aunque ha recibido críticas de gran parte de los países de la Unión Europea que consideran que la decisión ha sido tomada de forma unilateral. Las primeras dosis de la vacuna China Sinopharm contra el coronavirus han comenzado a distribuirse ya en algunas clínicas húngaras. Cerca de 550.000 dosis de dicha vacuna llegaron a Budapest la pasada semana, en el que es el primero de cuatro envíos que completarán una partida de 5 millones de dosis que se irán entregando hasta finales de mayo. Las autoridades húngaras han criticado la lentitud de la Unión Europea a la hora de adquirir y administrar las vacunas a la población, de modo que han optado por adquirir unilateralmente dosis de la vacuna China Sinopharm y de la rusa Sputnik V. Los partidos de la oposición han criticado el proceso de adquisición, alegando que Hungría debería haber esperado a la aprobación de la Unión Europea. Hungría se encuentra en medio de la tercera oleada de contagios por coronavirus, una situación que el primer ministro Víctor Orbán considera que está perjudicando notablemente al país. Hoy es un día importante porque comenzamos a vacunar a nuestra población con la vacuna china. Esto me llena de esperanza porque quizás la próxima semana sea el turno de los que administra la vacuna. Las declaraciones del primer ministro húngaro sugieren que él mismo podría recibir la vacuna en los próximos días. Orbán se ha mostrado públicamente partidario de recibir la vacuna de Sinopharm. Fíjete en español.